El Centro Universitario Municipal de Niquero reinició el presente curso académico este 5 de septiembre que se extenderá hasta el mes de febrero en su segunda etapa para dar continuidad al proceso docente diseñado por el Ministerio de Educación Superior. Actualmente por la situación energética que tenemos en el país se han asumido diferentes premisas de trabajo porque vamos a asumir las dos modalidades, semi y la modalidad a distancia. Ocho a diez semanas trabajaríamos. Otra de las premisas que se asumieron es precisamente la autogestión del aprendizaje que debe de llevar a cabo el estudiante. Es muy importante que el estudiante se concientice con esta modalidad porque es un esfuerzo que él tiene que hacer para garantizar su autoaprendizaje. Cerca de 470 estudiantes de Pilón, Medialuna y el municipio sede cursan estudios en el Centro Universitario del Territorio. Se trabajaría por bloques. Un primer bloque que terminaría en el mes de octubre, a finales de octubre. En el caso de los estudiantes de cuarto año y quinto año, principalmente de la carrera de educación primaria, que son los que tienen la culminación de estudios, terminan ya con la parte académica. Estos estudiantes tienen que estar a tiempo completo. Todos los sábados van a recibir la presencialidad para garantizar precisamente esta culminación de estudios con calidad. Un total de nueve especialidades se estudian en esta institución de educación superior, entre ellas las licenciaturas en educación primaria, preescolar, especial inglés, cultura física, artística y contabilidad, además de las ingenierías agrónoma y en procesos agroindustriales. Mi carrera tiene una matrícula de 63 estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año y deben terminar el quinto año 16 estudiantes. El presente curso escolar en la enseñanza superior concluirá en el mes de febrero de 2023, en el que recibirán su título universitario más de 30 estudiantes, que se graduarán por las modalidades de trabajo de diploma y ejercicio profesional. Madeleine Toledo, en directo.